¡Arriba la palpita! ¡Vamos! ¡Alegría para todos! ¡Vamos! 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 Necesita la sensación del ritmo del cuartito Que se muestra por la piel, que se muestra por la sangre y por el corazón ¡Arriba la palpita! ¡Alegría para todos! ¡Eh! ¡No! ¡No puedes ser feliz! ¡Arriba la palpita! ¡Alegría para todos! ¡Granim him! ¡No! ¡No puedes ser feliz! ¡Arriba la palpita! 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 ¡No! ¡No sabes tu amor a mí! Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Con tu espacio, tu sol en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas a alguien que te acompañe Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor No, sabes tu amor a mí Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor No, sabes tu amor a mí Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje Y las palabras Y las banderas que separan Nuestro amor Quiero que te escuches Y que te abras Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor No, no puedes ser feliz No, sabes tu amor a mí Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No, no puedes ser feliz 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 Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando alrededor No, no sabes tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Bailando, cuarteteando Bailando, cuarteteando Bombas en nuestro tiempo Y sigues también Las grandes potencias Miren el poder El mundo depende Tensado a botón Es una carrera A la destrucción Nosotros queremos Un mundo de paz Por eso pedimos El desarme nuclear Queremos la paz Queremos la paz Queremos la paz Queremos la paz Un mundo feliz Queremos la paz 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 Un mundo feliz Queremos la paz Queremos la paz ¿Por qué destruir todo esto tan hermoso? Queremos la paz 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 Vamos todos Queremos la paz Un mundo feliz Queremos la paz 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 Un mundo feliz Queremos la paz ¡Gracias! 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 Siempre que la gente Sale de misa Se te va arrestando No tiene prisa Senta de ternura Y con prudencia Le mira así que Engarrar ese punto Luego se dirige Al confesionario Aunque suene ser Quinta de pecado Pero así es feliz Aunque sea un rato Para estar así En recarición Ella Vive enamorada Se muere por él Que no sabe nada Ella Todo lo que siente Quisiera gritarlo Pero no se atreve Quisiera gritarle Quisiera gritarle Quisiera que le borre Su pensamiento O que le des tu amor Ella Ella Vive enamorada Se muere por él Que no sabe nada Ella Todo lo que siente Quisiera gritarlo Pero no Se atreve Quisiera gritarle Le pide Su beso Que haga Que le borre De su pensamiento Que le dé su amor Quisiera gritarle Quisiera gritarle Que le borre Buena gritarle Me hace temblar Vuelas el sol Mañana lloras No es tu vida No te burlas de mí No te burlas de mí Hoy quieres oír Mañana callas Me haces sofrer Eres verdad Mañana vuelves De nuevo a mentir No te burlas de mí No te burlas de mí Ay corazón Qué difícil creer En ti Que me llevas así Para las nubes Y me guardas En el silencio Ay corazón Qué difícil creer En ti Que me pone dos Las plantas Y mis ojos Ay corazón Hoy voy a cambiar Voy a olvidar Un minuto de ti Hoy una vez más Voy a intentar Escobar lo que puedes Porque te burlas de mí Porque te burlas de mí Hoy quieres hablar Mañana callas Y me haces sufrir Hoy eres verdad Mañana vuelves De nuevo a mentir Como te burlas de mí Como te burlas de mí Ay corazón Ay corazón Qué difícil creer En ti Que me llevas Hasta las nubes Y me guardas En el silencio Ay corazón Qué difícil creer En ti Que me pone dos Y me guardas Las plantas Y mis ojos En ti Ay corazón Bueno Ay corazón Qué difícil creer En ti Que me llevas Hasta las nubes Y me guardas En el silencio Ay corazón Qué difícil creer En ti Que me pone dos Las plantas Y mis ojos A volar De ti Ay corazón Vamos alegría Para todos Vamos Sí, sí, sí Sí, sí Vamos Qué alegre Yo soy como usted Amigo Tengo el corazón Cuartetero como usted Tengo mi alma Y mi corazón Alegría Yo soy usted Que se queda Por las noches Cantando Con el corazón Yo soy usted Ese que cuenta Las cosas Que tiene En una canción Yo soy usted Ese que vive Luchando en la vida Por ser como usted Yo soy usted Que aunque me vista Con otros colores Sufrimos dolores Por la misma piel Yo soy usted Ese que un día Talió desde abajo Y quiso cantar Y comprendió Que arriba o abajo El hombre es igual Y que la mano tendida Espan que en la vida Hay que dar Yo soy usted Yo soy usted Ese que va por las calles Contando Su forma de hacer Y que le gusta Mirar las vidrieras Tomar un café Y que se entrega De cuerpo entero Por una mujer Por eso mi amigo Yo soy como usted Por eso mi amigo Yo soy como usted Yo soy como usted Yo soy como usted Yo soy como usted Como usted Como usted Venga Yo soy usted, ese que cuenta las cosas que tiene en una canción Yo soy usted, ese que vive luchando en la vida por ser como usted Yo soy usted, que aunque me vista con otros colores Sufrimos dolores por la misma piel Yo soy usted, ese que un día salió desde abajo y quiso cantar Y comprendió que arriba o abajo el hombre es igual Y que la mano tendida es para que la vida hay que dar Yo soy usted, ese que va por las calles contando tu forma de ser Y que le gusta mirar las libreras, tomar un café Y que se entrega de cuerpo entero por una mujer Por eso mi amigo, yo soy como usted Yo soy como usted, yo soy como usted Yo soy como usted, como usted, como usted ¡Adiós! 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 Bueno, partedeando, partedeando, partedeando Está bueno, está bueno, por favor, por favor Él me la mantiene, ya me da todo Está bueno, está bueno, por favor, por favor Él me la mantiene, ya me da todo Cuando va a una fiestita, no hay ni botella rum Y si sirve la comida, a mí me da lo mejor Cuando yo quiero dinero, esa le pide prestado Yo nunca se lo devuelvo porque lo tiene ganado Está bueno, está bueno, por favor, por favor Él me la mantiene, ya me da todo Está bueno, está bueno, por favor, por favor Él me la mantiene, ya me da todo ¡Vamos, Beto! Está bueno, está bueno, por favor, por favor Él me la mantiene Está bueno, está bueno, por favor, por favor Él me la mantiene, ya me da todo El bobo que riquís Lo ama con muchas ansias Entonces yo me aprovecho De todas las circunstancias La mano viene muy dulce Por eso yo me hago el burro Porque a mí me coge en el traje De mi no es que curro Está bueno, está bueno, por favor Él me la mantiene, ya me da todo Está bueno, está bueno, por favor Él me la mantiene, ya me da todo Todo lo que dice ya no es todo Todo lo que dice ya no es todo Somos de carne y hueca Somos igual que todos Con los mismos motorejos De cualquier ser humano Tenemos sentimientos Aunque lo disimolemos Todos nuestros problemas Siempre estamos sonriendo Pero cuando cruzamos el primer escalón Para subir la escena Llegamos los problemas Los insaboritos Las nuestras vidas Porque todo en la vida No es color de rosa Ya lo vi, se han dicho No hay que confundir Que ficamos sonriente Porque es nuestro oficio Alegraba la fe De mi corazón De mi corazón Quiero que lo entiendan Todo lo que dice ya no es todo Hay veces cruz y virtudes Todo lo que dice ya no es todo Y si tenemos tristeza Todo lo que dice ya no es todo Somos de carne y huesca Todo lo que dice ya no es todo Tenemos todo el agua Tan llena de alegría Aunque vivamos grandes Normales de la vida Como lo tienen todos Los seres de la tierra Que viven tan felices Con angustias intensas Pero cuando cruzamos el primer escalón Para subir la escena Tengamos los problemas Los insabores Y todas nuestras penas Porque todo en la vida Porque todo en la vida No es color de rosa Que no dice pico No hay que confundir Que estamos sonrientes Porque es nuestro oficio Alegra de corazón a corazón Porque somos humanos Porque somos humanos Y tenemos inventaciones Y tenemos inventaciones Nuestros rostros Y disfrazamos Escuchen porque cantamos Todo andando bien Todo andando bien Todo andando bien Pero amando bien Pero pone el corazón Riendo de alegría Loco Esto en el cuarteto El cuarteto Donde está lo que Esperamos Esperamos Hey Si parece mentira Que han pasado los años Fantasosas cambiaron Pero algo es igual Enamora a la gente No es más almas alegres Con la fuerza de siempre Pero hay que aceptar Ya han pasado los años Y seguimos palpando De crecer nuevamente De otra generación Ojalá que la vida Nos regale la dicha De seguir alegrando Muchos jóvenes más Ojalá que la vida Nos regale la dicha De seguir alegrando Muchos jóvenes más Gracias Muchas gracias De todo Corazón Gracias Muchas gracias Los queremos Con amor Vamos Gracias Muchas gracias De todo Corazón Gracias Muchas gracias Muchas gracias Los queremos Con amor Bueno Arriba las palmitas Vamos chicos Gracias 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 por ser tan culenta Gracias por compartir Esta fiesta Junto a nosotros Si parece mentira ¿Qué han pasado los años? ¿Qué han pasado los años? Tantas cosas cambiaron Pero algo está igual De amor a la gente Nuestras almas alegres Con la fuerza de siempre Pero hay que aceptar ¿Qué han pasado los años? Ya han pasado los años Y seguimos palpando El parecer nuevamente De otra generación Ojalá que la vida Nos regale la dicha De seguir alegrando Muchos jóvenes más Ojalá que la vida Nos regale la dicha De seguir alegrando Muchos jóvenes más Vamos Gracias Muchas gracias De todo corazón Gracias Muchas gracias Los queremos Con amor Vamos Gracias Muchas gracias De todo corazón Gracias Muchas gracias Los queremos Con amor Para la gente Bella Rebol Para amigos Genial Sala 4 Un médico Por favor Sala 4 Un adolescente Con contracciones Van a ser Aquel que no tiene padre Porque ella trabajaba En la calle Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de fiarro Que la defendería por siempre En las buenas y en las malas Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de fiarro Que la defendería por siempre En las buenas y en las malas Todo el mundo Todo el mundo A ella la señalaba Pero nadie Que quitar el derecho De ser madre Van a ser Aquel que no tiene padre Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de fiarro Porque ella trabajaba La defendería por siempre En las buenas y en las malas ¡Hey! 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 Sala 4 Una enfermera corrió Sala 4 En su brazo su niñito llegó A mamá que llora con mucha emoción Del fondo de sus entrañas una luz encendió Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de fiar Que la defendería por siempre en las buenas y en las malas Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de fiar Que la defendería por siempre en las buenas y en las malas Hey Villarebol Para Geniol Hey Hiciste de mí lo que yo soy Tu piel, tu cuerpo, el tiempo que voló Me acostumbré Me hiciste de ti Hey Hiciste de mí lo que yo soy Tu abrigo, tus deseos, tu pasión Tu secreto interior Hiciste de mí, tu corazón Mi cuerpo en llamas, un volcán que soy Cuando estombo, tus deseos, tu corazón Me quemo en ti Hiciste de mí, tu corazón La sensación, tu corazón No, no, no soy nada Nada, 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 nada No, no, no soy nada Nada, 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 nada Y da, luna, sombra Y mormora Vamos Hiciste de mí, tu corazón No, no, no soy nada Nada, 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 sin ti No, no, no soy nada Nada, nada, nada sin ti Hiciste de mí, lo que yo soy Tu abrigo, tus deseos, tu pasión Hiciste de mí, lo que yo soy Tu abrigo, tu abrigo, tus deseos, tu pasión Tu abrigo, tu abrigo, tu corazón Con secreto interior No, 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 no soy nada No, no, no soy nada Nada, nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada, nada sin ti Y la lluvia cae Y nos besa, vamos No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Para la gente de las palmas Para Silvia Cristina Esta canción es para ti, Cris ¿Por qué te cubres el cuerpo? Si quiero verte desnuda ¿Por qué me cierran los ojos? Si esto no es un gran pecado ¿Por qué no aceptas mi mano? Cristina, no estoy jugando A tu corazón duerme Y yo quiero despertarlo Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris Cris Cristina ¿Por qué me metes pensando? Cris, Cris Que el mundo puede juzgarte Que el mundo puede juzgarte Yo quiero entrar en tu mundo Y te sigues escapando Porque siempre estás temblando Cuando me acerco Cuando me acerco y te beso No quiero que tengas miedo Ten coraje Y ven conmigo Cris, Cris Ven, Cristina Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris Cristina Cris, Cris Es hora de cambiar 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 Cris, Cris 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 Cris Cris, Cris Cris Cris, Cris Luego su amor, luego su querer, pobrecito Y su corazón, no hace más que sufrir, pobrecito Era muy feliz, muy duro, se soga, pobrecito Y es muy tristeza, solo se abre llorar, pobrecito No, no, no come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor, y su pasado olvidar, y mitigar su dolor No, no, no come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor, y su pasado olvidar, y mitigar su dolor ¡Buena! ¡Buena va! ¡Viva! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mujer cruel, mujer cruel! ¿Cómo podías tú beber? ¿Cómo podías tú beber? ¡Ay, con dos hombres a la vez! ¡Mujer cruel, mujer cruel! ¿Cómo podías tú beber? ¿Cómo podías tú beber? ¡Ay, con dos hombres a la vez! ¡Mujer cruel, mujer cruel! ¿Cómo podías tú beber? ¡Ay, con dos hombres a la vez! Pero una noche llegué y tú no te lo esperabas Y yo lo encontré a los dos haciendo el amor en mi cama Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías lo beber? ¿Cómo podías lo beber? Ay, con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías lo beber? ¿Cómo podías lo beber? Ay, con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel ¡Venga! ¡Venga! Y yo no me lo esperaba, de que tú a mí me engañaras Era ciego mi querer, que yo por ti lo maté Ahora me encuentro entre rejas y estoy cumpliendo condena A ver si este justo juez a mí me quita la pena Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías lo beber? ¿Cómo podías lo beber? Ay, con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías lo beber? ¿Cómo podías lo beber? Ay, con dos hombres a la vez Sabía que me engañabas Y yo fingí no saber nada Salías con otro hombre Mientras yo no estaba en casa Pero una noche llegué Y tú no te lo esperabas Y yo lo encontré a dos dos Así de amor, ¿quién me llamas? Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías lo beber? Ay, con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías lo beber? ¿Cómo podías lo beber? Ay, con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías lo beber? Mujer cruel, mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías lo beber? Y con dos hombres a la vez Pero la vida me maltrató Y tuve que robar para vivir La mala suerte que acompañó Acabo de salir de libertad Sin la vida no encuentro a nadie Tan solo las palabras en papel Que ella escribió y le llamó Y yo que pasaba las noches en vela Mirando tus fotos Y a mis amigos de serena De ella les hablé Llegué a llorar como un niño Muy triste y muy solo Eran falsos cariños también El amor de amor Hoy libertad, libertad, libertad Sin sus manos Hoy libertad, libertad Y no me voy contigo Hoy libertad, libertad Tú me dejas tan solo Otro O el amor de amor Yo hace ya tiempo, no se fue con él Pues tuve mi tropiezo aquí en la vida La quise tanto, me equivoqué El manto de la noche ya llegó La soledad es mi enemigo Yo necesito a alguien para hablar Un familiar, un buen amigo Y yo, que pasaban las noches en vela Mirando sus votos Y a mis amigos de celda, de ella les hablé Llegué a llorar como un niño Muy triste y muy solo Eran falsos cariños también Hoy libertad, libertad, libertad Lo que quiero Hoy libertad, libertad, libertad Hoy libertad, libertad Yo te odio Hoy libertad, libertad Tú me dejas tan solo Hoy libertad, libertad, libertad Vivió muy demente muy feliz Pero la vida, libertad, libertad Y tuve que robar para vivir La mala suerte, la mala suerte La mala suerte, me acompañó Acabo de salir de libertad En su vida, libertad, libertad Y yo, que pasaban las noches en vela Mirando sus votos Mirando sus votos Y a mis amigos de celda, de ella les hablé Y a mis amigos de celda, de ella les hablé Llegué a llorar como un niño Muy triste y muy solo Y a mis amantes en bambiñe a Manuel Y a mí me da un Mexico Hoy libertad, libertad, libertad Yo te quiero Hoy libertad, libertad Si no te odio Hoy libertad, libertad Hoy libertad, libertad Y libertad ¡Gracias por ver el video! 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 la melena, y así podrás oír, pero a la chica de son, que miedo le tenés, si al pelo que eres bueno, y no te va a comer, y otro, el golpecito comienza así, y con las palmas hay que golpear, de nuevo el golpe se escuchará, y poco a poco te gustará, el golpecito, el golpecito, si tú lo escuchas, lo sentirás, el golpecito, el golpecito, dale de nuevo porque así te gustará, y después venía otro éxito, con el cuarteto de oro, venía un éxito que se titulaba, la gaita, la gaita del lobisor. Don, yo ya soy una brujita, un mecún que me preparó, transformando a un gauchito en un tarrile, el lobisor, en un chino, en una cena, y un autito se escuchó, las mozas temblaron todas, porque ahí viene el lobisor, que te come, que te come, que te come el lobisor, que te agarra, que te abraza, te destroza el lobisor. Cuando andes por la vereda, y aparezca alguna nena, saluda con la cabeza, después con inocencia, se vele la pared, con esa costumbre antigua, ganarás tu simpatía, y después de la mitad, ñacate, ñacate, si por lo que le harás, hacele ñacate, que no se enocará, hacele ñacate, que te agradecerá, hacele ñacate, y siempre ñacate, llévatela, no más, rumbo a la tarde. Went down, прилogar, rumbo al altar, pero antes, ñacate, yo soy el fantasma, Tengo una casona, al lado del río, vivo solo y triste, no, no tengo cariño Si tú me acompañas, yo no tendré miedo, de duendes, fantasmas, ni de aparecidos Ahí viene el fantasma, que miedo, que miedo, vestido de blanco, me muero, me muero Ahí viene el fantasma, que miedo, que miedo, vestido de blanco, me muero, me muero La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene fe, porque le faltan las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Con las patas que le juegan, zapacitos muy cortitos Calla el suelo, se levanta, y otro paso corto más Fatigada y rezongona, hace nuevas intentonas Para la pobre cucaracha, ya no puede caminar No, no, no Vamos Y estando cerca tuyo, me voy a enamorar Tanta día que pase, me voy a enamorar Tú eres en mi vida, lo que tanto he soñado Y estando yo a tu lado, me voy a enamorar La vida me ha llevado, por un rumbo diferente Y así entre tanta gente no te pude olvidar Sintiendo nuevamente tu perdura y tu divieza Me juego la cabeza, que te voy a enamorar Me juego la cabeza, me juego la cabeza Me juego la cabeza, que te voy a enamorar El día del arquero El día del arquero, mi deuda pagaré El día del arquero, también me casaré El día del arquero, será un día feliz Puedo ser el primero, mis promesas en cumplir Hay que esperar El día del arquero, entonces ya verás Que todo, todo tiene arreglo Hasta llegar El día del arquero Pues te podés sentar, así el cansancio evitarás ¡Echo! Que se levante el flaco Vamos, arriba la palmita chico, vamos, fiesta Se lamenta todo el día, que no puede descansar Le molestan los horarios, que no le dejan dormir Él duerme de noche y día, pues se tiene que cuidar Porque dice que en la tele, le prometieron cantar Porque dice que en la tele, le prometieron cantar Que se levante el flaco Que el deje de dormir Que se levante el flaco Que deje de dormir Que se levante el flaco Que deje de dormir Que se levante el flaco Que deje de dormir Bajando, siguen bajando los platos voladores Bajando siguen bajando nuestro planeta Los platos voladores Tener de novia una marciana Y tú te cases con mi hermana De ricos y marcianos amigos En todo el universo somos amigos De ricos y marcianos amigos En todo el universo somos amigos Inclinada una tarde en variloche Hoy tu imagen me devuelve una postal O sal, donde la brisa Nos diera ayer en pasar Un sueño, tu sonrisa Intentos sin de amar Estábamos la noche La luna, vos y yo Los tirinos y un reproche Después ya fue el adiós Envidia Envidia Por eso a vos te dicen Es la envidia Decile por favor Vamos Vamos Cinco, cuatro, tres, dos, un, dos, tres Dale gordito, quiero que lo bailes Del de manija Que va a ver ahí el gordo La maratón del baile Que está por comenzar Baila, baila gordo Baila, 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 baila Ay, mueve tu colita Ay, mueve tu pancita La maratón del baile Que este gordo ganará Gordito Quiero que muevas tu colita Quiero que muevas tu pancita Gordito Baila, 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 baila ¡Aquí está el robot! ¡Aquí está el robot! ¡Eso! ¡Délelo! ¡Bailando, bailando, parteteando, parteteando! Este viernes de corazón, el Estadio Centro. ¡Ven nomás! ¡Ven! ¡Que siga la patata! En el Estadio Centro, todos eran arañas. Bailaban y bailaban, que bailen la quirapa. Unista en cucaracha, que en la tela de arañas, cantaban las guitarras. Tengo un amor en la calle. Tengo un amor de compra y venta. Tengo un amor en la calle. Que pone precio a su cuerpo. Y yo que la quiero tanto. Y yo que tanto la quiero. No quiero pensar en ella. ¿Por qué me matan los celos? Porque los celos me quedan. Tengo un amor en la calle. Amor que está en compra y venta. Tengo un amor en la calle. Amor que está en compra y venta. Amor que está en compra y venta. ¿En qué corro andas? ¡En qué corro andas! ¿En qué corro andas? Te hace, la mariposa y no me lo contas. ¿En qué corro andas? ¿En qué corro andas? Te hace, la mariposa y no me lo contas. Me quiero comer la gorra, loco Vamos, Revi Me quiero comer la gorra, por lo que a mí me pasó Fui solita la semana, inexplicable señor Falta el lunes al trabajo, porque he dormido, quedé Diez días me suspendieron con el pies y pierdo empecé Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra Me quiero comer la gorra, por lo que a mí me pasó Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra Me quiero comer la gorra, por lo que a mí me pasó Y seguimos recordando los temas del cuarteto de oro Hace trece años más o menos, seguimos recordando Hay que correr la bolilla, hay que correrla nomás Que esto se bide con todo, estos ritmos sin igual Corra, corra la bolilla, corra, corra la nomás Que esto se bide con todo, este disco matará Gato Gato, 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 gato Me dicen el gato, todos me dicen el gato Porque me gustan las gatas, con la cintura de avispa Y un cuerpito de bandera, con la minifalda corta Y las piernas bien torneadas A mí me gustan las gatas, la gata pero bien gatas Como la gasta, como la gasta la flaca Marta Como la gasta Ahí viene la flaca Marta, moviendo la cinturita Que ni que baila estas flacas, todos por ellos se matan Ahí viene la flaca Marta, me hace de goma la flaca Me vuelve loca y me mata para la mano de placa Soy un muchacho de barrio Que no tiene horario cuando hay que cantar Soy uno más de destina de esa barra querida Que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio Y aunque pasen los años, nunca me olvidaré Que mi escuela fue la calle Y en la vida pierda o gané Yo te lo juro por esta Que yo nunca cambiaré No cambiaré No cambiaré Yo te lo juro, nunca cambiaré No cambiaré No cambiaré No cambiaré No te lo juro, nunca cambiaré No cambiaré Ser cuartetero es plantar simplesas Alegres o tristes Pero fundamentalmente Entregarse al pueblo con obresa Para que baile Sí De corazón De corazón Soy cuartetero Sí De corazón De corazón Sí Sí De corazón Soy cuartetero Sí De corazón Hey Cris Pero a quién se va a tomar todo el vino esta noche No sé qué pasa en el estadio del centro No sé qué pasa, no puedo entender Que estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Díganme Díganme Sólo quiero Saber Quién Se ha tomado toda el vino Oh, 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 oh Quién Se ha tomado toda el vino Oh, 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 oh Quién Se ha tomado toda el vino Ahí no va Ahí no va A la orilla De la mor Sipira Mauna y a mi otra Y ella en suspiro decía Nena, como vos No hay otra Y volaré, 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 al cielo que se vare Y volaré, 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 al cielo que se vare Y mi velga eso que se me tiene un cocinerito Es mío el gaso que se metí en tu catinerito Tengan cuidado, tengan cuidado con mi gasito Donde pone el ojo, nace un pochito Es mío el gaso que se metí en tu catinerito Es mío el gaso que se metí en tu catinerito Tengan cuidado, tengan cuidado con mi gasito Donde pone el ojo, nace un pochito Yo sé que hay gente que rechaza la verdad Y se avergüenza de esta pura realidad Al ritmo nuestro no lo van a sepultar Porque es muy puro, tiene estilo natural Al tunga, 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 no queremos de verdad Al ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá No, 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 nunca morirá Sí, 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 te lo puedo asegurar Para la gente de la capital federal ¡Vamos! ¡Eh! ¡Buenos hijos! ¡Venga! Pero cómo baila, cómo baila esta mulata, mire Mire cómo baila, este ritmo salse Pero cómo baila, cómo baila esta mulata, no No te verás nunca, que bailando matas Sos una fiera mamita, sos una fiera Sos una fiera bailando, sos una fiera ¡Eh! Lleva, lleva, para amigo Gabriel y sus amigos Pero hay algo que jamás olvidaremos Que hay un motivo para continuar luchando Es este pueblo consecuente que ha apoyado Nuestra carrera desde hace tantos años Es evidente que hay un pueblo cuartetero Que sigue fiel a su más puro sentimiento Igual que un lucha a su pueblo preferido O es ciudadano, a su cúspido político Estamos vivos, sí Estamos vivos, sí Y a chata el pueblo cuartetero Estamos vivos, sí Seguimos vivos, sí Seguimos vivos, sí Y a chata el pueblo para dar Sino tan fiel a ser Tiene alma de cheto Lo da buen terror Conoció un cuarteto Y se recupó Cuartetero, cuartetero Cuartetero, cuartetero Cuartetero, tunga, tunga y rock Cuartetero, cuartetero Al cuarteto, baila baila ¡Gravísimo!